La coyuntura política en el gigante del sur es un escenario de múltiples y crecientes tensiones. En medio de la crisis institucional del gobierno del neofascista Jair Bolsonaro. Por un lado, en el quinto país más poblado del mundo, con 210 millones de habitantes, la pandemia ya se llevó más de medio millón de vidas. Qué hacer para afrontar la crisis sanitaria se convirtió en una disputa entre sectores del mismo gobierno, partidos, estados federales y gobierno central, aunque primó el negacionismo promovido por el presidente. Por otro lado, en materia económica, avanza un paquete de privatizaciones de empresas como el Correo, Petrobras, Agua y Sañamiento y Electrobras. Los permanentes cambios de funcionarios en los distintos niveles de gestión muestran a un Ejecutivo apoyado en una fracción del Ejército, en la Iglesia Evangélica y en las grandes corporaciones financieras, pero sin partido político que le sirva de estructura de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Bien, para hablar de estos y otros temas, para poder analizar un poco la situación del Brasil, estamos en comunicación desde Brasilia con Yales Da Costa. Muy buenos días, Yales, ¿cómo se va? Buenos días, Magali. Mucho gusto estar con usted acá y todo bien. Es la primera vez que participas de nuestro programa de radio, pero ya has venido a la universidad, conoces, bueno, venimos trabajando con vos desde diferentes ámbitos, así que para nosotras también es un gustazo poder contar con vos aquí en nuestro programa también y poder que, bueno, todo el pueblo de la música, quienes nos escuchan también te conozcan. Andale, para mí mucho gustísimo también porque a mí me encantan los argentinos, todos ustedes, y la Universidad de Humla, Lanús y Centro Garte. Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar con las primeras preguntas. Lo primero que te queríamos consultar o, bueno, poder conversar con vos es un poco la situación actual. Jair Bolsonaro ha sido investigado desde principios de este año por una comisión parlamentaria, a partir de diferentes denuncias que hubo por el manejo o desmanejo de la situación sanitaria. Además, enfrenta numerosos pedidos de juicio político y, en general, su respuesta siempre fue la evasión de su responsabilidad, el enfrentamiento directo con descalificaciones y amenazas contra quienes participan de todos estos procesos, ¿no? Se pone como un poco en esa postura frente a los cuestionamientos y demás. ¿Cómo evaluás vos la calidad democrática del gobierno de Brasil? Bueno, voy a intentar hablar un portuñol para nosotros aquí, ¿tá? Dale. Para lo público argentino es preciso entender que la democracia que desde 88, ¿no? Vimos caminando una democracia en una situación de una democracia restricta, ¿tá? Con 21 años, Brasil es un país que vivió durante longuísimos 21 años de dictadura militar durante 1964 y 1985. Bueno, después de esto, la transición democrática en Brasil, fue una situación que diríamos transformismo. Las cosas también, las estructuras, diferentemente de Argentina y otros países como Chile, Uruguay, acá no hubo una gran movilización para rever todas las vicisitudes y las maldades que hicieron los dictadores en Brasil. En Brasil, mucho después es que hicimos una comisión de la verdad y analizamos la situación, pasamos a avanzar en este campo. Entonces, de acá para acá, desde 85 para mucho, para nuestra actualidad, la democracia se salió de una situación dictatorial para una situación de democracia frágil en si alcanzamos un gobierno popular a partir de Luis Ignacio Lula da Silva con las elecciones de 2002 y durante 13 años construyamos una democracia de mayor participación popular. Bueno, y desde el patídico 17 de abril de 2016 hubo un golpe de Estado en Brasil. Entonces, la frágil democracia y la democracia un poco que vimos intentando se esfumazó. La situación no hay, las elecciones, entonces todo el proceso de impeachment ha atravestido en una situación de institucionalidad, pero no hubo de facto un crimen de responsabilidad en el país que de facto pudiese incriminar y retirar la presidenta Dilma Rousseff. Y desde entonces, interino Michel Temer, hubo aprofundando la política neoliberal en nuestro país y tuvimos, es facto, una elección con Jair Bolsonaro, al paso que tuvimos aquí 13 candidatos en las últimas elecciones presidenciales. Y Jair Bolsonaro se elegió como una persona antisistémica, antipolítica. Es un personaje antiguo de la política brasileña, ocupaba cargo como deputado federal durante diversos mandatos por los distintos países, los distintos partidos. En una situación representada acá como el bajo clero. Y se puso en una elección cuestionable que, con base en la mentira y las fake news y el silencio, se pudo, y una insatisfacción muy grande de la población que adoptó incrédula, porque el Brasil pasó una crisis económica muy fuerte a partir de 2015, 2016. Y desde entonces, con 2019, hay como mil días de la presidencia de Jair Bolsonaro. Y fatídicamente, trágicamente, nosotros caímos en una situación lastimable, porque vivimos una pandemia con una situación más terrible en el Brasil. Solange hablaba de medio millón, son 600.000 personas. Hay un negacionismo increíble y la Comisión Parlamentar de Inquérito está probando una serie de cosas. Si hubiésemos, efectivamente, un Parlamento comprometido, ya teríamos lo sacado hace muchos. Hay esfuerzos consecutivos por parte de nosotros, brasileños, pero hasta el presente, sin suceso, para retirar Jair Bolsonaro de la presidencia. El Brasil es un país muy rico y es un país que tiene una situación increíble en relación al longo de los últimos años, un desmonte dentro de este aparato. Hubo una negación de la compra de las vacinas en fin del año pasado, que podríamos ter salvado millones de personas. Un negacionismo con medicamentos científicamente comprobados, científicamente, sin validar en ninguna. Una tragedia. Para ustedes argentinos, si acompañase la Comisión Parlamentar de Inquérito, se quedarían en pronto, porque lo que vivimos aquí es lastimable. Bueno, algo nos adelantabas, Chales. El gran escenario electoral para las presidenciales, en este sentido, entonces, se encuentra con un proceso de laufer contra Lula da Silva, recientemente finalizado, tras años de persecución y encarcelamiento sin pruebas, sumado, como bien decías, al golpe parlamentario y la destitución de Dilma Rousseff. Pero bueno, esta es una novedad positiva para las fuerzas populares brasileñas. Lula va a poder ser candidato a presidente y, de hecho, ya se encuentra en campaña. Sin embargo, Bolsonaro, acorralado y sin partido político propio, ha instalado el relato de posibles fraudes. Y hasta llegó al Congreso su plan para cambiar las reglas del juego, cuestionando el voto electrónico por el que él mismo fue elegido en 2019, y que es un mecanismo con ya muchos años de implementación en tu país. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca de la reacción social a esta estrategia, a este discurso del posible fraude? ¿Y cómo podrías caracterizar, entonces, el clima social de cara a los comicios del 2022? Bueno, Solange, el tema de las elecciones es muy sensible. Lo que hubo de facto, si está en un país, en Brasil, ahora buscando hacer justicia, porque, de facto, la prisión equivocada de Lula y también todo el árbitro, la fe, y los procesos judiciales hasta el momento, nosotros vemos, sí, sin duda, un gran avance en este sentido, pero también sabemos cómo las cosas acontecen acá. Entonces, en principio, sí, la candidatura de Lula está garantida, y no solo eso, todas las pesquisas electorales que se hacen por los más distintos centros de pesquisa, dan por Lula o ganando, y quizá en la primera vuelta. Bueno, con el tema de deslegitimar las elecciones por parte del gobierno Bolsonaro, que hay una tentativa, el voto impreso no pasó. Bueno, no pasó. No tuvimos esto acá, hubo un desfile, usted tal vez esté acompañado de tanques, de blindados, y esto es una página virada, no hay cómo. Es claro que otras cosas van a acontecer, y nosotros esperamos, porque este gobierno que ahí está, no se pone para aceptar las elecciones. Este es un punto. Bueno, lo que hay aún con el tema de las elecciones es una tentativa de construir una tercera vía, que es una vía de derecha. Bueno, es seguir la política neoliberal con corte de las mayorías que hubo por parte de la clase trabajadora, en fin, los programas sociales, la continuidad de este desmonte, son contrarreformas. Bueno, esta tercera vía también naufragó. Hasta el presente no hicieron, no consiguieron hacer una candidatura con la tercera vía. No hay. Bueno, entonces, el escenario es, de facto, una polarización. De Lula, sí, la izquierda tampoco pudo hacer una cuarta vía, una cosa así, que se colocó. Entonces, es una bipolaridad distinta de lo que hicieron desde 2002, cuando PT y PSDB se disputaban siempre, y con las sucesivas victorias del Partido de los Trabajadores. Hoy, lo que se tiene es un escenario en que, vamos, o Lula, sí, candidato efectivo, si no hubiera otras tentativas de sacarle, es Lula y Jair Bolsonaro con la victoria de Lula. Este es un escenario que, para nosotros, o se hace a continuidad de un golpe o no. O se tiene Lula en las cabezas. Hoy es así. Seguimos en Esquina América, estamos en conversación desde Brasilia con Yales Da Costa, que es cientista social y además es un gran amigo del Centro UGARTE, y estamos conversando con él sobre un poco la actualidad del Brasil, para poder entender un poco qué está pasando en estos momentos allá en el país hermano. Yales, ahí vos justamente estabas comentando en la respuesta anterior, que está en un momento de polarización, en donde las fuerzas de Lula tienen como grandes posibilidades de llegar al poder en el 2022. Además, estuvimos viendo este último tiempo las masivas y múltiples manifestaciones que se fueron dando en Brasil con la consigna Fuera Bolsonaro, que se siguen sosteniendo y que justamente también abren la posibilidad a que retorne Lula, que tenía en su planteo un fuerte interés por la integración latinoamericana. Ahora, con el caso de Bolsonaro, digamos, y su proyección más internacional, obviamente tiene una alineación clara, tuvo con el gobierno de Donald Trump, una alineación bien clara, un poquito menos afín al gobierno de Biden, pero igual están ahí un poco de las manos, y ha criticado mucho, mirando la región ha criticado mucho al Mercosur, que ahora lo preside bajo la premisa de modernización y apertura de acuerdos bilaterales, en detrimento del organismo, se ha retirado de la CELAC, y así sucesivamente. Entonces, justamente la pregunta tiene que ver con esto, ¿cómo evaluás el impacto de esta política exterior, que mira tanto hacia el norte, y cuál crees que es la importancia de impulsar mecanismos de integración regional, económica, política y cultural? Bueno, para nosotros pensamos lo mismo que usted, que la Universidad de Ugar, sobre la importancia del tema de la integración de los pueblos latinoamericanos, hacieron una pata grande, y la participación, pienso que la participación del Brasil durante los gobiernos de los partidos, partidos de los trabajadores, hubo de facto algunas cosas distintas en tema de la política externa. Intentamos, y de facto, efectivamos una política externa más autónoma, independiente, altiva, y diversas conquistas fueron intentadas y alcanzadas, ¿no? El tema del Mercosur, de UNASUR. Bueno, en los aspectos políticos y económicos avanzamos durante lo que se convencionó llamar de la onda progresista, ¿cierto? Pero, pero, con la saída del Brasil en 2016, la política regional se quedó muy fragilizada, ¿no? ¿Por qué? Por la dimensión del Brasil, por el tamaño del Brasil. Entonces, hubiéramos de facto un conjunto de retrocesos en la política, en la política externa brasileña, no hay duda, como Ana, como Solange colocaba en el inicio, ¿no? Lo que se tiene en el Brasil es un conjunto de privatización, ¿no? Por parte, y privatización de los nacionalizantes. Se desmantela, olhando para el Brasil, se desmantela un sistema, todo un sistema, se está haciendo eso con Petrobras, con las tentativas de correos, Electrobras, y esto tiene impactos indiscutibles, futuro, para nuestro proceso de integración. Esto es, 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 es facto, ¿no? Entonces, pensando, no, no, como, 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 no, no, nosotros precisamos retomar, nosotros urge retomar una política externa más independiente, como hubiéramos en el pasado, y avanzáramos, reconstruir, llejamos todas las políticas de integración que estaban en curso, ¿cierto? y quedáramos uno nuevo. La Argentina se camina, podemos ver también un conjunto de, hay señales de avance en la Bolivia, en la resistencia de Venezuela, las elecciones en el Perú, bueno, hay una situación también, espacios de esperanza que nos empurran para frente. El Brasil, de nuevo, un país continental, es, es, es fundamental para avanzarmos, no, no, no sentido de, de la construcción de la patria, patria grande. Bueno, ya les, eh, lo decías, ¿no? En la construcción de la patria grande tenemos desafíos, pero esto nos lleva, eh, directamente a la última pregunta que queremos hacerte, y es sobre la reconfiguración del orden global que acontece. Hablamos de la centralidad del pueblo euroasiático, con China como el principal jugador comercial y tecnológico, y Rusia militar, digamos. Que están en una disputa abierta con el poder angloamericano. ¿Cuál crees que es la relevancia de estos mecanismos de unidad continental en la defensa de nuestros ricos recursos estratégicos, ¿no? La cantidad de recursos con los que contamos, y la relevancia en la posibilidad de insertarnos en una economía digitalizada, en base justamente a otra utilización, a otra matriz energética, pero bueno, con ciertos márgenes de autonomía y distribución del ingreso con justicia social en nuestra región. ¿La unidad continental es importante para ello? Bueno, Solange, es un tema sensible también. Vimos acompañando la decadencia de los Estados Unidos como hegemonía mundial y la ascensión progresiva de China. Desde los años 70 que se posee el tema, ¿no? Y para el Brasil y la región, la presencia de China, bueno, China es el principal pasero comercial con Brasil y diversos países latinoamericanos. Bueno, si por un lado se apresenta la presencia chinesa en nuestra región, como una posibilidad de sacar a los Estados Unidos que nos históricamente enxerga como un quintal, hay que tener algunas resalvas en relación a eso, porque efectivamente la presencia chinesa en nuestra región, no nosotros no hemos sido capaces de tener una una mudanza en nuestras matrices económicas y mismo la detención de nuestros preciosísimos recursos, la agua, la energía, el petróleo. entonces así, para Brasil, y no solo, hubo una, 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 la presencia chinesa implicó una aprofundización en el proceso de primarización. Nosotros, y junto con Argentina y México, vamos a lembrar, hicimos un esfuerzo de medio século, pelo menos, del proceso de industrialización por la vía de sustitución de importaciones y conseguimos alcanzar una situación casi sin paralelos en el subglobal. Y desde los 80 tuvimos un desmanche en los procesos de industrialización y esto, para el Brasil, que había como 30% de su producto, los productos industrializados, hoy hace como 10%. Entonces, hubo sin duda un proceso de industrialización, desindustrialización. Entonces, es un desafío. Sí, apostamos, tenemos una parcería con China, apostamos, pero nosotros tenemos la obligación de hacer mejor lo que hasta el presente pudimos hacer en relación a la detección de nuestra riqueza y para efectivamente hacernos, como bien dice, una justicia social junto a nuestros pueblos. Bien, muchísimas gracias, Yales, por esta comunicación, por este ratito que estuvimos conversando y estuvimos conociendo también tu mirada respecto, no, porque Brasil la verdad que es un actor muy importante, vos lo mencionabas a lo largo de tus palabras, de tus respuestas, y la importancia de retomar también procesos populares en Brasil también para poder llevar adelante o recuperar estos procesos de integración regional con las dificultades que siempre hemos tenido en América Latina, la tendencia histórica a la balkanización, a la primarización, que vos también lo mencionabas recién, pero Brasil es un actor muy importante para esto, para poder llevar adelante el sueño de la patria grande, como estabas mencionando, y un poco, claramente, vos lo decías, a partir del 2016, cómo se notó también que haya llegado un gobierno de derecha tan conservador a Brasil en términos de integración regional, y bueno, un poco el mensaje final que estabas dejando, China se acerca a la región, también nos lleva a esta reprimarización y qué necesario éramos estos procesos de integración para poder dar una respuesta también a estos gigantes que de alguna manera, bueno, nada, vienen y hacen sus negocios, y acá necesitamos distribuir con justicia social como vos estabas mencionando, así que muchísimas gracias Chales, estuvimos en comunicación, entonces, desde Brasilia, con Chales da Costa que es cientista social, te agradecemos muchísimo por estas palabras. Gracias, querida, gracias a ustedes, a Solange, a Galicia, a Ana, a todo el equipo de la NUS y los argentinos, un fuerte abrazo. Bueno, ya nos estaremos encontrando seguramente en la presencialidad dentro de poco. Un abrazo. Esperamos. Gracias. Gracias.